¿Qué es la Argentina? Pero siempre hubo un 20, un 30% gorila. Pero un pueblo solidario y que tiene una vocación por la justicia social. Y la justicia es un poco como decía San Agustín, que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su necesidad. Y este mal presidente que tenemos y su equipo de comunicadores nos quiere convencer de que adoptemos un criterio meritocrático. Que cada uno reciba lo que se merece, no lo que necesita. Y claro, lo que se merece cada uno no está ni en función de su trabajo, ni en función de su esfuerzo, ni en función de su necesidad, sino en función de... La vara con la que se juzga es una vara oligárquica. ¿Qué es oligárquica? Es algo que ni siquiera es capitalista, digamos, que ni siquiera es productivo. Que es de cuna. Por eso Macri gobierna con su grupo de amigos del secundario, por eso Macri se siente cómodo entre la gente de su clase social. Y desprecia a todos los demás, no lo digo metafóricamente. Yo creo que llegamos en paz y además creo que vamos a ganar las elecciones. Y creo que hay un gigante dormido que se tiene que despertar. Y por eso queremos que Cristina sea candidata. Porque Cristina puede despertar ese gigante dormido, aunque haya muchos políticos y mucha gente que esté enojada con ella. Ella puede despertar ese gigante que es la militancia de un pueblo que es consciente de sus derechos.